Aquí traigo este corrido, pa' amistades y plebada Recordando ocurrencias de mi jerte acelerada Por diversión balacera, en camionetas las disfrutaba Desde niño hiperactivo, de gran deforme mi estilo Tirando huecos en peleas, con gallos me daba un tiro Y con coditas las armas, corto el cartucho y calo el gatillo Fui mi lista respetado, la disciplina que adoro En el cerezo al torreol, yo fui al pantera del hoyo Mi compañera querida 45 mi copa de oro Mucho extraño mi familia, mis mujeres que tanto añoro Mis dos hijos pequeñitos, los quiero, son mi tesoro Si pienso en ellos me alegro Lloro y al cielo perdón imploro Por error o por macizo, aquí estoy no sé hasta cuando Quiero estar en paz conmigo, pagar por mi descalabro Lo de antes fue mi destino Trabajo mucho para pagarlo Cuesta mucho ser un hombre, es terrible este castigo Amenazas cantadas, fueron muchas diosas testigo Mas no consiguieron nada Yo soy leal a mi padrino Yo soy Airea Sánchez, de pobreza nunca supe El castigo estoy sufriendo, por el peligro que anduve Pido perdón a rodillo, ante la Virgen de Guadalupe Airea Sánchez, de pobreza nunca supe